Ok, chicos. Entonces, continuamos. Ay, ando a un monstruo por aquí. Me quiere comer. Ok, les comentaba. En todas las empresas, pues, uno de los activos más importantes es la información. Imagínense que un día el jefe llega, pues, con una idea nueva, ¿no?, al respecto de, pues, no sé cómo incrementar las ventas de los productos. Y simplemente, igual y el jefe va a llegar diciendo al aire, ¿sabes qué? Pues, hay de todos mis trabajadores, díganme, que uno me diga quiénes son los, no sé, los 100 clientes a los que le hacemos menos servicio. O sea, los 100 clientes que han tenido muy pocos servicios, para que implementemos una nueva estrategia para con ellos y, pues, podamos incrementar nuestro trabajo, ¿no? Nuestro número de servicios realizados. Entonces, imagínense quién, en su sano juicio, si tienen una lista de 100, de mil clientes en toda la empresa, que, bueno, es una lista pequeña. Pero ya, siendo mil clientes, ¿quién en su sano juicio se va a poner a ver, así de forma manual, quiénes son los 100 clientes que tienen menos actividad? Entonces, es como complicado. Entonces, si en ese momento, o cinco minutos después, ustedes llegan con su lista de los 100 clientes que tienen menos cantidad de servicios, pues, imagínense, este, pues, va a ser algo que no todos van a hacer. Y va a sumar un puntito para consideración de ustedes, para que los consideren, ¿va? De puntito en puntito, cuando se abra por ahí un nuevo puesto o un nuevo espacio para estar un poquito más alto en la jerarquía, pueden tomar, tomar este, este dato, ¿no? Si a ustedes les toca ser jefes y ninguno de sus empleados les da la lista con los 100 clientes que tienen menos actividad, pues, ustedes pueden, pueden buscar la información por ustedes mismos, ¿no? Que no necesiten de un equipo que, que, que lo esté haciendo, o que no dependan directamente de alguien más. La información sirve para tomar decisiones y entre más rápido la obtengan, mejor. Imagínense ahora en, en, cuando empezó lo del COVID aquí en México. Imagínense, o, o regresen en el tiempo, regresen al 20 de marzo de 2020, cuando entramos en alerta, cuando cerraron toda la actividad en México. Ustedes habrían necesitado saber qué pedidos estaban en transición, no nada más de China, sino de todo el mundo, qué pedidos estaban de transición para tomar una decisión ya. No podían esperarlos al día de mañana. Entonces, ¿ven por qué la información es importante? Un proceso como tal, pues ya, ya hay reglas establecidas, ya hay formas de hacerlo. Pero la información les va a dar una capacidad para tomar decisiones que no les va a dar ninguna otra herramienta. Entonces, por eso es importante tenerla, por eso es importante manejarla de forma adecuada. Esta materia quizás no esté inicialmente tan relacionada con su carrera. Sin embargo, es importante que ustedes tomen conciencia al respecto del poder que pueden tener. Ahora, si no manejan la información de forma adecuada, es decir, si hacen un reporte en donde les dice que la suma de 2 más 2 es 10, pues mejor no usen la información porque si no ya después nadie les va a creer. ¿Va? Es complicado. Entonces, vamos a usar, vamos a usar la información, vamos a usarla bien. Es una herramienta bien poderosa para la toma de decisiones. Y finalmente, tomamos decisiones a cada momento. Dentro de la empresa, los planes estratégicos se realizan con base a decisiones. Y no podemos tomar decisiones con base en un me suena que es esto o me suena que es aquello. No podemos hacerlo con base a nuestra intuición. Tenemos que hacerlo con base en hechos fijos, en hechos sólidos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que les haya surgido? Creo que no, profesor, todo bien. Todo bien. Comprendemos la importancia de la información. Sí. Y como por un chiste tipo, mira jefe, vete a la tabla de clientes, investigas quién es el cliente, cuéntale por aquí cuántos tienen ese número. O sea, hacen un chistecito como esos en la empresa y de repente, o sea, según el tipo de la empresa, de repente igual y se van. ¿No? Cuando pudieron haber ganado un puntito extra, pues más bien ganaron la salida o el regreso a casa, ¿no? Entonces, usen la información, úsenla bien. Y pues vamos a seguirle. El próximo sábado, ustedes tienen su examen. Va a ser un examen nuevamente de opción múltiple. En la plataforma van a venir más preguntas. Van a venir los conceptos de los que hemos hablado, acerca de los cuales hicieron sus actividades. Van a venir algunos modelos, entidad de relación y relacionales. Nuevamente, les pido que por favor lo hagan en una computadora. Otra vez van a venir imágenes. Entonces, pues sobre todo para que puedan visualizar las imágenes de forma completa, ¿verdad? En el celular, por ahí, pues es, de repente es complicado trabajar o visualizar imágenes porque se ven muy pequeñas. Entonces, mejor con la compu. Su examen va a ser a las 10 de la mañana, de 10 a 12, dos horitas. Nuevamente, el examen va a estar disponible en ese horario. Y ustedes tienen dos horas para contestarlo. Envíenlo unos 5 o 10 minutos, sí, al menos unos 5 o 10 minutos antes de que se cierre el examen. Si no, pues no les va a dar chance de hacer el envío. ¿Qué más? Por ahí les pongo la descripción acerca de unos modelos. Yo les pongo el modelo y ustedes describen qué significa el modelo. Entonces, en esta ocasión, su examen, el resultado final que obtengan en su examen va a estar después de... No va a estar tan rápido como en el examen anterior, pero pues sí es muy posible que ese mismo sábado obtengan una calificación. ¿Va? ¿Va? ¿Dudas al respecto del examen, al respecto de los conceptos? Va a ser este sábado que viene y también va a ser una parte práctica, ¿no? Ajá. Sí, así es, Irma. ¿Va? Digo igual, pues los modelos, pues no van a ser así como que modelos súper complicados. Porque, pues no, sería como mucho, llevaría como mucho tiempo. Entonces, tampoco es correcto, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces, si ustedes no tienen preguntas, yo comienzo con las mías. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Puedo comenzar a preguntarles yo? Sí. Bueno. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ok. Vamos a ver a quién tenemos. Aníbal. Les voy a ir preguntando conforme están en la lista. Están ordenados en la lista de forma alfabética. Sí, de forma alfabética. Para que cuando les vaya tocando, pues vayan estando como al pendiente, ¿va? Y no tardemos tanto tiempo. Pueden contestarme al chat en dado caso a que no tengan acceso al micrófono. Alan, ¿la práctica de qué será? En el examen, la parte práctica, Alan, yo les voy a poner algún diagrama y ustedes van a describir qué es lo que se está representando en ese diagrama. ¿Va? Ok. Tenemos a Aníbal Paredes Martínez. Aníbal, ¿qué es un atributo? Un atributo. No sé. ¿Cómo Aníbal? ¿Quién trabajó con Aníbal? Es que no es teoría, profe. Yo solo sé hacerlo. ¿Qué es una entidad? Ah, una entidad lo entendí que es como algo... Bueno, yo lo entendí como algo que se trabaja, digamos que lo posiciona, del cual dependen otras situaciones. Pero así, textualmente, no sabía como lo correcto. Si yo les digo, ¿qué es un ente? ¿Comprendes qué es un ente? Sí. Más o menos. Más o menos. Entonces, ente viene de entidad. Un ente puede ser alguna cosa, cualquier cosa. ¿Va? Ok. Entonces, obviamente, si estamos en base de datos, pues una entidad va a ser un objeto o una clase de objetos de los cuales nos interesa almacenar información. ¿Va? ¿Qué pasó, Aime? A ver, cuéntanos. Ah, no, es que yo le iba a contestar que era una entidad, pero... A ver, dinos, ¿qué es una entidad? Bueno, de lo que yo he entendido, es una propiedad o como algo que contiene información con la que vamos a estar trabajando dentro de una base de datos. Ok. Es correcto, Aime. Muy bien. Aurora. ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Y para Alan, ¿qué es una relación? ¿Qué es una relación? ¿Qué es una relación? ¿Qué es una relación? Beatriz, vas llegando, Beatriz, y ya te invadimos con preguntas. Beatriz, para ti la pregunta es... ¿Qué indica la cardinalidad? ¿Qué es cardinalidad? ¿Verdad? ¿Verdad? Samantha... Guerrero Guevara. Sí, Beatriz, contéstame por el chat. Samantha, ¿qué onda? Ya le contesté. ¿Se lo repito? Perdón. Sí, Samara, no te escuché. Disculpa. Decía del vínculo, digo, de la relación, que era el vínculo entre una o más entidades. Ok, ¿podrías darnos un ejemplo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la relación que tiene el número de cliente con la entidad cliente y con la entidad proveedor. A ver, ¿otra vez? ¿Qué podría ser el atributo cliente, no, entidad, no, número de cliente que tiene que ver con la entidad cliente y proveedor? ¿Por qué con el proveedor, Samantha? Porque el proveedor lleva la relación de sus números, bueno, de sus clientes, de cuántos clientes. Ok, ¿y cuál sería la relación entre cliente y proveedor? Pues, ¿qué es al que le va a hacer llegar pues lo que está pidiendo? Bueno, sí, la mercancía o el producto que estén viendo. Ajá. Sí, normalmente las relaciones las vemos representadas por un verbo. Entonces, aquí si quisiéramos establecer una relación entre un cliente y un proveedor, no sé, se me ocurre que el proveedor provee al cliente. La relación es esa acción de proveer. ¿Va? Beatriz, tú nos decías que la cardinalidad tiene que ver con las entidades y también las relaciones. Sí, Beatriz, la cardinalidad tiene que ver con las entidades y las relaciones. ¿Cómo se están relacionando estos elementos? No, Vanessa, todavía no me dicen qué son los atributos y si puedes participar. Ahí se puede prender mi micrófono. Pero los atributos es como el interés que tiene una entidad, pero haga de cuenta que podría ser como el alumno y ese alumno tiene el nombre, el año de nacimiento, el apellido. ¿Eso podría ser un atributo? Sí, Vanessa. ¿Y cómo se llaman esos que mencionaste? ¿Las entidades? No, 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 sí. O sea, los atributos corresponden a entidades. Pero, ¿qué me dijiste acerca de un alumno? ¿Qué mencionaste? Sus características. Entonces, ¿qué es un atributo? ¿Son características? Bueno, ¿la propiedad de un interés de una entidad? Características de una entidad, ¿no? Sí. Así, sencillo, ¿va? Nada más el nombre que casi no lo conocemos. Entonces, ¿Lalival, qué es un atributo? Lo que dije, ¿no? Características. Ok, va. Ah, déjenme anotar participaciones, chicos. Vanessa está en mi equipo, ¿ya ve que es bien buena? Pues sí, está buena que por eso ya sí se saben los conceptos, Aníbal, y tú ya los dejaste perder. Es que Aníbal se va más a lo práctico. Sí, chicos, yo lo sé y está bien, vamos a ser muy prácticos, pero, pues para que no se los agarren de bajada después, si no van a decir, mira, este dice que sabe base de datos y ni siquiera sabe cómo se llaman las cosas. Entonces, así, ¿cómo vamos a llegar impactando? ¿No? Es importante llamar a las cosas como son. No es lo mismo que yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a hablar de un incoterms, no es lo mismo que yo use el término incoterms, a que les diga, pues el modo este de hacer exportaciones, van a decir, pues el modo este, pues de qué tianguis viene, ¿no? Entonces, sí es importante manejar las cosas por su nombre. Además, son conceptos sencillitos, son nada más cambiar el switch de la palabra característica por la palabra atributo. Diana, perdón, estábamos con lo de la cardinalidad. La cardinalidad me indica básicamente cuántas entidades de una relación se van a relacionar con cuántas entidades perdón, otra vez, la cardinalidad me indica cuántas entidades se van a relacionar entre sí de un elemento y de otro. Pueden ser una o muchas y pueden generar las cardinalidades de uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos, ¿va? ¿Va? Diana, ¿qué es una tupla? ¿Recuerdas que es una tupla? Por ahí venía nuestros conceptos básicos, ¿no? Evelyn, ¿qué tipos de atributo existen o qué tipos de atributo podemos utilizar? hay alguien hasta se me salió Irma si estás por ahí todavía es que estoy es que no me contestó ok no, pues ¿qué te cuento Irma? ni modo que te conteste en público se la mandé por privado profe nada más digas ¿sí? no pues como veas Irma es un repaso finalmente ¿va? no, pero sí estoy aquí no tengo problema ok ah Irma ¿qué es un dato? es una información a la que ya se la ha asignado una función o sí una función y una vez que se le ha asignado una función y ya tiene un contexto establecido o o algún uso pues ya se convierte en un dato bueno eso es lo que yo había investigado ok ¿qué forman muchos datos juntos? ¿una base de datos? pero para que sea una base de datos ¿cómo tienen que estar los datos? los datos deben cumplir una característica ¿correcto? va los datos tienen que estar organizados tienen que estar estructurados si nada más son datos así como que al al azar pues no no me sirven tienen que ser datos organizados ¿qué onda Evelyn? pues hay datos simples que no tiene es como no tienen más categorías por ejemplo solamente puedes pedir el nombre de una persona y pues solamente se queda en el nombre y están también los compuestos y ahí pues si existen como categorías puedes ponerle por ejemplo el nombre el primer apellido y tu segundo apellido ok esos son más bien como atributos ¿no? atributos simples y atributos compuestos ajá no me dijo tipos de atributos sí lo que pasa es que creo que tú me dijiste que eran datos ¿no? datos simples y datos compuestos ¿no? ah bueno perdón o yo escuché bueno sí eran atributos ok 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 tenemos simples tenemos compuestos ¿qué otros? por ahí tenemos más tipos de atributos Eveline ¿no fue? ajá me quedé pensando y entonces datos se podría decir que es información organizada más bien datos muchos datos van a formar información un conjunto de datos van a formar información ¿va? y esta información si está en una base de datos debe estar debe ser información organizada no información así como que al azar ¿va? no llega gracias ok Diana Montes de Oca representa un objeto único ajá una tupla es digamos que es la representación de un objeto de de una entidad correspondiente y en el modelo relacional pues representa una fila recuerda si recuerdan en nuestro modelo relacional tenemos tablas las tablas tienen columnas cada columna representa un atributo y las filas son este son son tuplas son las tuplas y representan un objeto en específico de sentida ok Juan Cabrera ¿Cómo estás, Juan? A ver, Juan cuéntanos qué es una clave primaria La clave primaria es la que nos ayuda a identificar el principal atributo que tenemos en nuestra entidad ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es dar a conocer lo más importante que tenemos de atributos en esa entidad como por ejemplo, el número de matrícula es único el número de cliente, el número de folio Ok A ver Bueno, nos ayuda a no confundir las entidades Ok Más bien los objetos de una entidad ¿No? La entidad es como general y ya los objetos o los elementos de cada entidad pues ya los vamos a distinguir entre uno y otro son para no confundirnos ¿Alguien conoce otro uso para las claves primarias? ¿No? Hace un ratito en Excel yo les mostraba un modelo en donde teníamos al cliente y los pedidos Entonces la llave primaria se convertía en la llave foránea y a través de esa llave primaria yo relacionaba tabla de perdón información de una tabla con otra Entonces también ese es otro objetivo de las llaves primarias ser como el el campo a través del cual relacionamos ¿Va? Una tabla con con otras Profe Yo tenía que una llave primaria es la que permite identificar un registro como único Es correcto Es lo que platicaba Adriana que a través de una una llave primaria yo puedo identificar o establecer como una diferencia entre un objeto de una entidad y otro ¿Va? Solo que vamos lo están están ambas están planteando la misma idea solo que con diferentes palabras ¿Va? ¿Va? Leslie ¿Cuáles son los tipos de datos básicos? Se refiere a los numéricos los de fecha y ay no cargas las demás probé pero si son esos ¿no? Sí sí son esos te faltan pues los numéricos pueden ser reales o o enteros ¿no? Los reales son son los decimales los enteros el que tiene nombre raro yo yo esa que no se me olvida a ver Adriana Adriano ajá y el otro tipo de dato a ver solo acláreme el boleano es el que solo existen dos respuestas ajá ok el otro es a ver espéreme ya se va a ir a checar sus notas así como lo peor es que ni las notas lo tengo uy ok ok Monse ¿recuerdas los cinco tipos de datos? ¿no? bueno perfecto ¿me podría repetir la pregunta? lo que pasa es que tengo problemas con mi audio de mi compo ok ¿recuerdas los cinco tipos de datos? los cinco tipos de datos los principales ajá son los los tipos de datos básicos serían esos que son como documentales y esos el que nos dijo que era bueno el que acabo de decir ¿no? de la llavecita o eso nada que ver ¿llave primaria? ajá no no perfecto entonces no ok chicos los cinco tipos de datos principales puedo tener datos tipo numérico entero decimal de texto de fecha y hora o boleanos ¿va? 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 todos los manejadores de base de datos y todos los datos que se que ustedes se imaginen en este mundo caen en uno en uno de estos cinco tipos ¿va? ¿va? Yesenia Martínez Bautista mande profe espera espera estoy pensando cómo plantear la pregunta ok MySQL no puede trabajar con datos boleanos como tal no puede trabajar con el falso y verdadero como tal pero si un campo tiene que ser de tipo boleano ¿cómo podríamos representarlo en MySQL? como con opciones poner las dos partes el sí y el no y poner qué pasaría con esas dos eso me imagino yo no precisamente Yesenia aquí acuérdense que sí en el caso especial de los datos de tipo boleano no todos los manejadores de base de datos lo utilizan entonces aquellos que sí lo utilizan perdón aquellos que no lo utilizan lo representan a través de campos numéricos un dato entero lo representan como un dato entero si el valor de ese dato es cero quiere decir que es falso si es uno quiere decir que es verdadero y los veo en un minuto chicos vale sí profesor 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 profesor